Del Trabajo Wauw Éste se labra ¿Cómo estás Tomás? Muy bien Feliz de estar en estos lagre Un merecido descanso ¿Sabes Tomás a qué altura estamos ahorita? Estamos a casi 5100 metros de altura Estamos muy cerca del nevado Humán Que es el que estamos viendo ahorita Y al fondo, ya cubierto un poco por la tormenta El nevado Ancovilca, muy bonito Realmente una vista impresionante Podemos ver gran parte de la cordillera Yauyos, Humán Nevados que nos ha costado mucho llegar hasta acá Al fondo podemos ver parte de la laguna Piscococha Que va a ser nuestro camino de bajada Falta que venga Diego, quien está también subiendo Podemos ver ahora el nevero, el nevero del nevado Humán De 5.431 metros de altura Por mi cámara Estamos en un punto tal Que nos encontramos Entre la tormenta Y el buen tiempo A mi espalda está Viniendo un mal tiempo desde el este Producto de la luna La luna llena Que hemos logrado un poco el clima en estos días de julio Y hacia el oeste Hacia la costa Y el buen tiempo Aunque también se puede quedar en algunas zonas Por las nubes de mal tiempo que están cruzando la cordillera Bueno Vamos a descansar un rato aquí Reponer un poco los líquidos Y de ahí bajaremos Chau Y de ahí bajaremos un rato aquí Y de ahí bajaremos un rato aquí